¡Hola amigos y amigas de YouTube! El día de hoy de nuevo te traemos buenas noticias. Habrá adelanto de dos bimestres y ya está confirmado. Será pagado el monto en el transcurso del mes de marzo por la cantidad de $7,700 para adultos mayores y $5,600 para personas con discapacidad. Corresponderá a dos bimestres, marzo, abril y mayo y junio. Esperamos que este video les haya servido. Si es así denle like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!